¡Hey! ¿Qué onda compas? Bienvenidos al vlog del día de hoy. Ahorita estaba mandando correos, la neta ya pegó un correo, pero no le voy a decir que es porque no quiero que empiecen. ¡Hey! ¿Qué pedo? Ya subí el video de acá. Bueno, creo que está como 90% que se va a hacer acá pues. Y la neta me ayudaron un chingo, un chingo con la instalación, pero ya veremos qué pedo. La otra cosa que les quería decir es que ahorita voy a ir a venir con mis papás y pues vámonos pues, vámonos a convivir con mi familia un ratito más. Con mis papás y estoy aquí viendo el partido de Barcelona contra la Roma. Van ganando 2-0, gol de Messi, gol de Suárez. La neta no los vi, me dijo mi primo ahorita por Snapchat. Y entonces estoy también subiéndose el video de ayer que no manches dura 36 minutos, lo exporté tres veces en tres diferentes ocasiones y no sé por qué en chingado no se podía hacer nada. Pues no me dejaba, o sea pues como que desaparecía el pinche video. Pasé un día que no lo había exportado y duraba 30 minutos, duraba como dos horas en exportarse, no mames. Y pues sí, lo hice dos veces en la noche, uno a la meñanita, apenas hasta ahorita a las 12 ya se está subiendo el video. Falta una hora para que termine de subir y pues simón. Esperar pues compas, miento, voy a estar aquí viendo. Y aparte, creo que ya se armó lo que les había dicho para el canal de cardio, la compañía que contacté o así pues. Y pues simón, voy a seguir mandando correos ahora, eso va a ser el día de ahora, como tengo el día libre. No tengo que trabajar nada, ahora me voy a dedicar a eso, eso va a ser mi trabajo, como ya saben. Facebook es como mi mini trabajo, se puede decir ya, como les digo, no daré mucho dinero pues, pero lo trato, lo uso. Sí lo trato como si fuera mi trabajo porque lo hago todos los días, pero sí pues lo hago como si fuera ya una responsabilidad más mía. O sí pues, pero bueno, ahora pues voy a seguir haciendo eso, pero ahorita vamos a relajar un ratito. 4-0, otra vez, gol de Messi, no mames, qué pedo. Dos goles en dos partidos que ha jugado Messi, no mames, qué perro. Qué les voy a decir, y exactamente cuando pasó lo del gol, o sea, más bien terminé de leer el correo, el que ya me confirmaron que Simón se va a armar, volteé para arriba y gol del Barcelona. Mira, no mames, qué chingón. Ah, no mames, qué perro la neta. Y, pues bueno, pues compas. Ni más que decir. Está haciendo una buena semana la neta. Perdón, dije 4-0. No. 5-0, perdón, me equivoqué, no sé por qué, volteé y todavía estaba al 4-0, dije 4-0, pero mames. La neta, pinches golajos que se han adelantado este partido, eh. Muy, muy chingón. Ni qué decir la neta. Qué perro. Compas, nomás quería decirles rápidos que muchísimas gracias por todo su apoyo a mi canal principal. Ya llegamos a los 40.000 suscriptores. Y aquí está, ah, se puede decir, la prueba se puede decir de que llegamos. 40.022 a huevo. Es bien tarde, no manches, ahorita voy a casa de Clavia. Y, ¿qué les quería contar? La neta, ahora me la pasé haciendo lo que quería hacer. Mandando un chingo, un chingo de correos porque creo que el sistema del Magnum se puede acercar más rápido de lo que pensaba o de lo que estaba planeando, así pues. Y así lo dejo nomás. Ah, pero sí, la neta, está poniéndose bien, está poniéndose buena la cosa. Y, pues, arre, pues, compas. Hasta aquí el vlog del día de hoy. La verdad, no grabé en casa de Clavia. ¿Por qué no me pregunten? La neta se me pasó. Jugamos otra vez un poquito de básquetbol dentro de casa. Se puede decir casero. Luego nos ahorramos viendo... Vimos dos episodios de Death... No, Dexter. De Daredevil. Daredevil es una serie de Netflix, exclusiva de Netflix. Pero... No sé por qué se puede decir. No sé por qué... No sé qué te estoy teniendo de decir. Ah, pero la empezamos a ver porque mi primo Walter me la recomendó. A mí le dije a Clavia, hey, escuché que esta nueva serie que es Netflix Exclusive, está chingona, chingada. Y dije, ah, fue desde ayer creo que la empezamos a ver. Ayer vimos uno, ayer nos juntamos dos. Y en la otra está chingona, recomiendo que la vean. La de Daredevil, y como dije, está en Netflix. Y, pues, bueno, pues, compas. Voy a leer ya los comentarios rápido. Ahora me la pasé totalmente enfocado en trabajar para poder hacer mejores cosas, se puede decir, en YouTube. Y unas cosas y pegar, otras no. Así, pues, pues, estuve en pláticas. Y, como dije, una de las cosas me puede ayudar mucho. Y, pues, a ver qué pedo, a ver qué se hace, a ver qué se arma, la neta. Pero, bueno, ahorita voy a leer ya los comentarios rápido. Voy a empezar a editar y lo voy a dejar subiendo. O a ver si puedo exportar y dejarlo subiendo en la noche para ya no maestro. Voy a despertarme e irme. Y, pues, si me operara, pues, compas. Déjame empezar con Jesús Moreno que dice, ya con un iPhone 6, antes hablan. Saludos, ya sabes, el Chuy de Monterrey al pendiente del video diario. Simón, el Chuy, Jesús Moreno. A Feria Hernández dice, saludos, compas, segundo comentario. Ojalá se cumpla lo de tu sueño. La neta estuviera chingón. A Jorge Ponte dice, anime, compas, Carlos, a iPhone 4. Dice, descansa en paz. Felicidades a Claudia. Bienvenido sea al iPhone 6. Aquí seguimos al pie del cañón dejando el gran like. Saludos para los dos, compas, desde Tepicna y Erid. Y ojalá se cumplan sus deseos. Aquí estaremos apoyando. Muchísimas gracias por estar aquí apoyando, la neta. A Gael Sánchez, este comentario me gustó. Y se le enseñó a Claudia. A Gael Sánchez dice, Gael, es Gael, no Gabriel. Perdón, es que según yo leí a Gabriel. Porque al último, cuando se acabó. Pues sí, se puede decir, cuando acabamos de comer. Pues que ya nos íbamos volteando más rápido. Y según yo leí a Gabriel, dije, ah, es Gabriel, creo. Y ya me salí. Y cuando estaba editando, ya me di cuenta que era Gael. Y por eso ya no quise decir nada. Mejor ya no dije ni un nombre. Para no dudarme de que me haya equivocado. Pero pues ya me torciste, la neta. Dice, un gusto. Cuando vuelvan, ya saben, ahí estamos. Pues data, qué guapo salgo. Ah, pues pelote que vayamos, pues, ah, no sé si es un descuento, ¿no? Nada, pero sí, man. A ver cuándo vamos, la neta está bien, bien bueno ese lugar. Ah, como yo les había dicho, no, es que no hacía vlogs. Hace como un año fui, ah, fue la primera y única vez que había ido. Y esta es una vez que fui, la neta está bien bueno. Sigue estando bien bueno, no defrauda. Nomás por el pequeño incidente que hubo de que el Sushi Factory no dejaba entrar a la muchacha con el perro. Eso estuvo muy mal. No sé si, imagino que no fuiste a tú, no sabes qué pedo era, pero Simón, qué pedo que en esa madre. Ah, BranRMRM dice, muy buen video, carnal. Gracias. Manuel Escamilla dice, ya bien endeudados. No, la Claudia, yo no. Junior Rodríguez dice, buen video, compa Carlos, sí, a huevo. El iPhone de Claudia es igual al mío, sí, a huevo. Hay que echarle ganas, compa Carlos. Y Simón, un jale de shingo de desveladas, ya que. La neta sí. Queríamos no arte, pues ahí dice, a chingarle a la neta. Hashtag sí, a huevo. Hashtag ya se armó. Tú, muy bien, la neta. Jesús Cerrado dice, saludos, mi compa Carlos. Muchas felicidades a Claudia por su nuevo iPhone, bendiciones y muy buen video. Y gracias por todo lo que nos has enseñado. De nada se puede decir, pero pues aquí estamos. A Miguel Ángel García Lara dice, ya tengo las bocinas en mis manos y uff, algo bien. Te dije, quería estar chingonas. Dice, hashtag Claudia y su iPhone. So, iPhone 6, perdón, no puedo quitar el 6. Dice, compa, qué bueno que no vas a trabajar, así podrás avanzar en la instalación. La neta sí, hashtag Peace. Dice, hey compa, ¿cuándo vienes a Rosarito? Antes íbamos a seguido nomás así pues a pasar el día, a comer y luego nos volvíamos así pues. Pero creo que la última vez que fui a Rosarito así pues a andar ahí fue la vez que fuimos al car show. Es un chingo, la neta. Dice, hashtag saludos, hashtag Team TJ Carlos. Uriel Castro Benítez dice, ¿qué onda Carlos? Soy humano, tengo unos pequeños errores. Felicidades, aclaro, es que me confundiste un poquito en la neta. Claro, Torcio dice, saludos, compa, Carlos. Tengo una pregunta. ¿Un DVD te da la misma potencia de sonido que un CD player o varía? No, digo que lo mismo. Es que todo depende de la calidad de audio. Puede ser un CD o sí pues un CD que tenga la calidad futa. Que nomás tenga como 5 o 6 canciones pero la calidad del tagging chingona, puta, se te da calidad chingoncísima. Que obviamente la calidad de CD no es igual a que si conectas un cable auxiliar, se puede decir a lo mejor, con una canción como dije de alta calidad. O si conectas tu iPhone directamente con un USB o más bien también con un USB drive. No tengo aquí uno. Un USB drive directamente al estéreo y como dije de alta calidad de la canción. Que esas canciones pesan un chingo. No creas que sean una canción porque muchas personas dicen, me caen un chingo de canciones en mi teléfono. Bueno, pues si tienes canciones de alta calidad, la verdad no te caben tantas como tú crees. Pero bueno, pues como dije, varía pues dependiendo la calidad. No tanto de que si se escucha más cabrón o así. Nada, todo depende de la calidad. Y terminamos con el de Antonio R que está un poquito largo su comentario. Que dice, hey compa, buen video. Y pues una de las clases que llevo en la universidad es psicología. Y eso de los sueños está bien interesante porque son las cosas que tú quieres hacer o quieres que pasen. Entonces tu mente las hace realidad en modo de sueño para satisfacer eso que quieres. Y está muy chingón y que quieras eso porque así como trabajas duro en los blogs diarios. No te sorprenda que eso pueda pasar. Y así, y si como, además me confundo porque están chiquitas las letras. Y si como dices, la vida que llevamos es acelerada. La misma sociedad nos lleva así a lo que más se puede extrañar. Ah, manches, me confundo, no manches. De hace unos años cuando no se vivía así. En fin, tú échale ganas compa. Y si quieres otro canal, ten en cuenta que además de mí habrá otros compas apoyándote. Saludos compa. La verdad, sí, está muy interesante tu comentario. Y como dije, no estoy pensando. Ojalá que pase, ojalá pase. Bueno, a lo mejor sí a mi subconsciente es como que a huevo, quiere que pase. Quiero que, quiero ser famoso o no sé cómo se puede decir. Pero como les he dicho, la neta yo lo hago por diversión. Y como les he dicho, si iba a cierto punto en el que puedo vivir de esto. Pues a la verdad, a la verdad, la verdad, la verdad, que chingón. Sería lo máximo se puede decir así. Pues porque haría algo, como dije, ya lo estoy haciendo. Y no me pagan, porque si me pagan y lo voy a hacer. Pues más chingón todavía, ¿no? Y pues sí, no sé. Y, no sé, la neta está chingón tu comentario. Y pues sí, la neta está muy, muy interesante. Espero. Ah, y lo del nuevo canal. Sí, ya sé que no nomás tú y muchas personas a lo mejor también me acompañarían allá. Pero tendría, la neta, ahí sí tendría. O me gustaría comprar una cámara diferente. Porque esta es de un, de un, ¿cómo se dice? Es al, bueno, las dos cámaras nuevas que tengo son de ángulo. Grande y la chingada. Y no puedo hacer muchas tomas. Sí puedo. Pero no tan creativa. Se puede decir como yo lo quisiera. Pero, pues a ver qué pedo. A ver qué pedo, la neta. Pero bueno, pues compas, hasta aquí el vlog del día de hoy. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, les hagan una manita arriba. Comenten. Ahí ya sé. Te hagan cantando hacer eso. Pero bueno, pues compas. Eso es todo. Ustedes ya saben qué hacer. Nuevo mañana, pues, en el próximo vlog. Como dije, ahora un día muy ocupado. Pero ni pedo. Nuevo mañana, pues, en el próximo vlog. Peace.